Me voy pa'limento llano A esa tierra habrá vía Donde se ve el horizonte, donde se ve el horizonte cuando va aclarando el día Donde se ve el horizonte, donde se ve el horizonte cuando va aclarando el día Llanuras siempre llanuras, serán lindos arrosales Vuelan alegre las garzas, vuelan alegre las garzas cerca de Chimorichales Vuelan alegre las garzas, vuelan alegre las garzas cerca de Chimorichales Báilalo llanerita Calopando en sus caballos, van saliendo los llaneros Y el sonel del horizonte, y el sonel del horizonte va alumbrando los besteros Y el sonel del horizonte, y el sonel del horizonte va alumbrando los besteros Y los magistrales parellanos A esta hermosa llanura Yo no la olvido tampoco Donde se baila el pasaje, donde se baila el pasaje El corrido y el horror Donde se baila el pasaje, donde se baila el pasaje El corrido y el horror Fuimos los camaritas que esto se acaba